Kamsa Chimaev obtiene una importante victoria ante el ex campeón Kamaru Usman, una pelea rara, muy rara, porque tuvo bastantes cosas para observar, altibajos en cuanto a técnicas, en cuanto a momentos de la pelea, en cuanto a emociones, y creo que todo se va a explicar con el discurso final de Kamsa Chimaev. Vemos que el respeto estaba, o sea, Chimaev admira muchísimo a Kamaru Usman, y traigo lo del discurso final de Chimaev porque se notó la humanidad de Chimaev, Chimaev estaba quebrado emocionalmente por la cantidad de muertes en todos los países, bueno, en guerra, nombra un montón de países, nombró mucho a su madre al final, dice que no estaba con la mente ahí, que muchos niños habían muerto, una situación difícil para Chimaev por cómo le afecta todo esto mentalmente, o sea, se vio muy humano Chimaev, muy emotivo, ambos peleadores con el mismo gesto, ver a Trevor Whitman aquí atrás, y Chimaev abrazados con los compañeros de equipo de Usman, muchísimo respeto por parte de Chimaev, se vio ahora el discurso de Chimaev, pero quiero ver esto, Obtiene su cinturón marrón, significa muchísimo para él, su cinturón marrón en jiu-jitsu, eventualmente no es un cinturón de karate, aquí dice, Muchachos, ustedes saben lo que sucede en el mundo ahora, no estuve feliz peleando esta semana, o ver los niños muriendo, no importa qué parte del mundo sea, Ucrania, Siria, Afganistán, Palestina, Estados Unidos, cuando los niños mueren es duro, amo a los niños, tengo un muchacho que espera por mí, en casa, Solo tiene tres meses y si él muriese no sé cómo me sentiría, cuando alguien muere no sé qué decir, musulmanes, cristianos, judíos, eso no importa, Por favor permaneced juntos, déjenos vivir en este mundo y seamos felices, si lo vemos en términos íntegramente de la pelea, en la primera parte, en el primer round, La cara de demonio de Chimaev, parecía un salvaje, lo es en realidad, si bien sale agresivo, salió mucho más precavido y mucho más cauto que en otras peleas, esto es verdad, Lo importante fueron los timing de los takedowns, los entry estos, veamos qué bien, Usman defiende después, pero este primero no logra defenderlo del todo, Si bien hace el sprawl, Chimaev logra ponerlo en su espalda y de hecho le toma la espalda muy temprano, con cuatro minutos y medio para trabajarlo, Toma su espalda, le pone los hocks y le hace cargar su peso, esto lo drena muchísimo porque Chimaev puede haber rebotado con más peso que Usman, De esto estoy seguro, lucía mucho más grande, un par de agarrones de reja ahí hubo, pero lo hicieron ambos. El primer round, dominancia absoluta y pura para Chimaev, pero no logra ejercer tanto daño, increíblemente no mete muchos golpes, Si bien controla los cuatro minutos, Usman se logra parar con este movimiento, lo tira, bastante peligroso este movimiento para ambos, Más que nada para Chimaev, por el cuello de Chimaev y la espalda. Y en el segundo round, un approach mucho más cauteloso, Usman peleando mucho mejor que Chimaev, mucho más cerrado, más incisivo creo, veamos este golpe, Estos jabs de Usman entraban todos, Chimaev lo que saca, me parece a mí que lo saca a físico y a resiliencia, como vimos en la pelea contra Durinho, Que le termina ganando, pero en realidad Usman pelea mucho mejor, lo que tiene Chimaev, como dijimos anteriormente, es la potencia, Pero en términos íntegramente técnicos, Usman le gana, pelea muchísimo mejor, pelea muy alocado, y Usman, por más que fue precavido en esta pelea, como dijimos, Y Cauto, Usman lo conecta muchas más veces y le mete daño, tomó riesgos, Chimaev aquí, Usman, sabemos que estas manos de Usman son muy peligrosas, Chimaev no tuvo golpes tan claros, si bien tuvo algunos roscazos, no tuvo esta técnica tan pulida que Usman tiene, La técnica de un campeón mundial, súper dominante, uno de los mejores welters de todos los tiempos, que dominó la categoría por mucho tiempo, Tomando la pelea con tan corto aviso, con tan pocos días para prepararla, Usman peleó una gran, gran, gran pelea, ¿ok? ¿Cómo le entra? Sí, Chimaev queda todo desarmado, Usman con la mano para atacar, con la segunda mano para lanzar, En estos ejemplos, por ejemplo, round 3, Chimaev logrando un derribo súper, súper importante, que le da la posición, En el round 2 no lo logra derribar, y Usman parecía que en el round 1 lo iba a pasar por arriba, Porque le tomó la espalda enseguida, pero después Usman estaba muy atento con los derribos, defendiendo bien los derribos, Este, por ejemplo, le da la posición y es muy difícil sacárselo de encima a Chimaev, Pero eso no quiere decir que haya peleado mejor, ¿ok? Usman buscando la pelea en el round 3, quizás esto fue lo que, la parte más emocionante de toda la pelea, Ráfaga de golpes para ambos, pero poco, ¿eh? Esto, tirando, así lanzando, pero lo que fue en pelea técnica, Usman creo que superior, Chimaev le gana por el round 1, quizás propuso, pero Usman peleó muy 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 bien, Se notó el calibre. Dejame en los comentarios si querés que hagamos el análisis completo, lo vamos a poder ver, Pero bueno, una pelea que en términos generales quizás no era lo que todos esperábamos, Así que leo los comentarios y nos vemos en el otro, ¡Hasta luego!